El hogar es un lugar donde encontramos un refugio de paz y aceptación. Aunque no compartamos opiniones, nos reunimos allí pues hay amor. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Y Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Y Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Y Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor. De distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!